Muy buenas a todos, así que vamos a seguir con un poquito de Groove Vamos a la cama para que comience un nuevo día Vamos a ver que nos depara hoy el día Vale, barrio de pradera Más 387, vámonos Ah, por cierto, digamos que desbloqueé una cosa que se me olvidó El último día Hola cariño, hoy es el día de evento Hoy es un día de evento Pero, ¿por qué? Bueno, vale, nuestra felicidad Vale, tenemos dos personas más, ok Es un día de evento, ok, vale, muy bien ¿Hace un día fantástico para trabajar? No, sí, venga, nos vamos Pasa un día haciendo lo que quieras Vale, eso fue la misión anterior Que de hecho, mirad, queréis que recojamos ya esto del tirón Esto de aquí, esto de aquí Nos lo dan Ah, pues no era ese, pensé que era ese Pues no, lo han puesto aquí, no pasa nada Papel pintado de setas Otoñales, como más concretamente Perfecto, ok, muy bien, muy rico, muy frijito Venga, sigamos con otras cosas de hacer cosas Vámonos para afuera A ver, ¿qué tenemos que hacer hoy? ¿En plan lo que queramos o no? Tengo mis dudas Vale, sí, o sea que en rollo, en rollo misiones Es un, a ver Espera, espera que lo consigo, espera que lo consigo Aquí, en rollo misiones es un poco a lo que te dé la gana, ¿no? Me parece perfectísimo Vamos a irnos tranquilamente a coger a Zeus Le vamos a retocar un poquito la barriguita Así, en plan de que te la rasco como que sí, como que no ¿Sabes cómo te digo? Vale, quiere, quiere cositas Zeus, ¿quieres cositas? Venga Zeus, por favor Zeus Me he caído Vamos a ver, Zeus, por Dios Por Dios santo Gracias Toma, un abracito ¿Quieres tú un abracito? Claro que sí Uy, chale, tenemos ya casi a la mitad con la tontería, ¿eh? Ahí con la tontuna Toma, un abracito Venga, que hoy me han dicho que haga lo que quiera Así que yo voy haciendo lo que quiera ¿Toda, quieres comer? Ala, alimentate que nos vamos Vámonos Uh, ¿tiene más comida o no? ¿Más hambre? Sí, no, no Sí, no Sí, sí, no No, no Nos vamos Ok Bueno, pues ya que aún nos van a dejar hacer lo que queramos Hoy vamos a explorar Porque conozco una zona que tiene unos pequeños misterios Y me gustaría resolverlos Tenemos toda una fila de gente esperando Para que... Venga, sí, 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 sí A ver Hola, gente Vale Eh, múdate aquí Tenemos de servicio Servicio y producción Venga, a ver ¿Dónde te asignamos? Casa de Annie Espera, cara No te vayas, no te vayas No te vayas Sobre ti Asignar servicio La posada La posada es de servicio Espera, vamos a hacerlo de otra manera Vente tú ¡Oh, no! Pero bueno, nos ha venido un elfo, loco Bueno, comentamos a mucha gente Pues todos sean bienvenidos Venga Un elfo Un bienestar a tope Creatividad, servicio y alimentación Vale Te vamos a asignar la casa pequeña No nos quedan más casas pequeñas, eh Ya habría que hacer Y a partir de aquí les distribuimos A ver Quiero, 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 quiero A ver, de servicio teníamos esto de aquí Vale, pues le vamos a abrir con una fichita al otro hueco Sí, 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 sí Y aquí tenemos a la de, mira Ricky O Malachi Vale Vale Ricky es el de servicio Ok Y luego teníamos a Malachi Tú eras un poco de todo, ¿no? Hemos dicho Alimentación Creatividad, servicio y bienestar Tienes un vínculo estrecho con un Joaquín Porque sois convivientes me encantaría encontrar un trabajo Se le mueren todas las plantas Con lo cual a la floristería no hay que mandarle Y no come con las manos en público Perfecto Vale O sea que le da igual un poco a dónde, ¿no? No construirlo Aquí Vamos con todo esto Pues a creatividad o a producción Este es el de las plantas No, a producción no puede ir Vale Pues a ver Vamos a ver qué tal se le da El punto creativo Venga Vale Ahí está Para ti va siempre Vale Ahí lo llevas Ok Ok, ok, ok Bueno, pues gestionado esto Porque aquí seguimos Tomado Aquí podemos O sea, porque lo del evento esto todavía no he descubierto muy bien El, el En cómo consiste el ganar cosas Cada día lo cambian por lo que veo, ¿no? Vale Si yo me voy por aquí Nada, ¿no? No puedo atravesar este ¡Ujo! Señora que me subo encima suya Pero bueno Si yo vuelvo a hablar con vosotros Nada, de momento No controlamos el tema, ¿vale? Interactuar Objetivos Árbol de los mundos Buscar trabajo Nada, nada De momento no conseguimos por aquí nada interesante Un paquete de esencias tipo gélido Pues si queremos llevar mostacho O pues si queremos llevar una lupita Y aquí pues si queremos ir con sombrero Sombrero de unicornio Si yo quiero comprar esto, no puedo Es que no tengo billetes Vale, ya descubriremos Cómo conseguimos este tipo de moneda De momento Vamos a seguir con lo nuestro A ver, tenemos dos cosas importantes Que hacer Una Desbloquear El trozo de piedra Que había Arriba del todo De hecho, si sacamos el mapa A ver Era según salíamos A mano izquierda, ¿puede ser? Toda esta zona de aquí La vamos a descubrir En el día de hoy ¿Vale? Vamos a ir aquí Porque esto es nuevo Y hay cositas Hay cositas Pero no No era lo que yo buscaba ahora Esto es lo que yo buscaba Vale A ver Todo desbloqueado Todo desbloqueado Esta zona de aquí Esta zona de aquí Es la que yo quiero ¿Vale? Así que esto estaba por aquí Pues justo para el lado contrario Vale Vamos para allá Vale Por aquí tenemos una misión Y ya Desbloqueamos esto ¿Qué ocurre aquí? ¿Quién necesita cosas De necesitar? Tú ¿Qué quieres? Me estaba mirando en el espejo Y me Se me rompieron las gafas Vale Consigue unas gafas nuevas Ok Toma Genial Toma Toma Te pegan estas Patison Ojo Espérate que estoy viendo yo aquí Muchas cosas para comprar ¿No? ¿Es cosa mía? ¿O estoy viendo aquí cosas para comprar? Bueno 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 Tipos de papel Vale O sea que dentro de las tiendas También Dentro de mis propias tiendas Porque realmente las he puesto yo ¿Vale? Puedo comprar cosas Uuu Llaves de hierro Que no son de plata Vale Puedo comprar baterías Puedo comprar Emjoras Bueno La moneda Vale Moneda antigua de Firus Vale 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 Y puedo comprar La otra moneda ¿Esta cuál es? Ah no Vale Dos en compañía Vale Vale O sea que aquí puedo comprar cosas Me gusta todo esto ¿Quién silba? No sé quién silba Pero me gusta todo esto Vale O sea que puedo En mis propias tiendas Puedo comprar cosas Interesante 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 Vale 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 Y en este de mascotas Tengo muchas mascotas Pero claro No sé hasta qué punto Puedo gestionar aquí Cosas de mascotas Objetos Fotografía Interactuar Ajá Vale Pues no No Aquí no O sea Al igual que en otro lado Sí Aquí realmente No Bueno no pasa nada Vamos gestionando cosas Porque yo puedo A ver No Esto es para gestionar A la gente ¿No? Vale Si yo me vengo aquí Me voy a la Centro de criaturas Vale Esto es un trabajo Con los de pie Con los de azúcar Ficha 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 Fichas Vale No puedo meter aquí Mascotas en sí ¿No? Vale Ok Ok Muy bien Bueno pues Lo dicho Pero No vamos de De exploración Vale No vamos a ir De exploración La exploración Si no me equivoco Mola mogollón Y no No me equivoco Mola mogollón Vámonos por aquí Por aquí Pero por arriba Vale Vamos a ir Hacia la derecha Si no recuerdo mal De hecho Podemos comprobarlo Espera que nos adentramos Aquí Vale Nosotros estamos subiendo Ahora por aquí Y efectivamente Donde estábamos Vamos a desbloquear Esto Y A ver Ah es por aquí Vale Por aquí arriba Si 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 Es por aquí arriba Vale Vale Ok 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 Donde estaba Por allí Vale Lo primero de todo Desbloquear esto No Venga Manos a la hora Ahí Desbloqueame eso Que voy a necesitar Poner más casas Porque creo que necesitamos Tener un máximo De 12 personas Y no se por cuantas Andaremos Pero bueno Ay que vaya subiendo la cosa Vamos a cruzar el puente este Y vamos a ir hacia arriba Que en su día Avanzamos un poco Pero lo dejamos un poquito En stand by Y es que quiero llegar A unos sitios Un poquito especiales Ya os lo digo Porque ya está echando uno Gente Ja 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 Y bueno Ahí de momento hay una cueva Pero yo quiero ir Por esas setas Hacia arriba Y quiero ver Que encontramos No No he Mirado todo Todo Así que vamos a ver Un poquito Que encontramos Por la zona Y a partir de ahí Vamos viendo Vale Bueno Os explico Aquí tenemos Una cueva Con 5 pedernales En los cuales Hay que pisar Pero No sabemos El orden En cual hay que pisarlos Si no vamos por aquí Es que esto si que lo he hecho Je 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 Si no vamos por aquí Vamos a llegar A una sala Tu 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 Aquí Por aquí Por aquí La sala no está cerca Evidentemente Vámonos Vale Aquí cogí tres cofres Me hinché a moiras Pero Quiero que os fijéis En las paredes Cada Zona de la pared Tiene un número De lucecitas Y yo deduje Esa por cierto Parece una cara Los ojos La nariz Y la boca Con un diente Bueno pues yo deduje Que efectivamente Era 1 2 S3 4 Vale 1 2 3 4 Vamos a ir a la otra zona A ver si aceptinamos Y desbloqueamos El cofre en cuestión Vamos a tope Hoy con secretos Hoy día de Despolación y secretos Venga Un poco A ver Ya que estamos aquí Rareza común Y rareza común Tengo que intentar Averiguar un poco El tema De ver cuáles son No de rareza común Y cosas de esas Un pez ¿Le cazaré con esto? Casi te caza Venga vamos a ver Era 1 2 3 Y 4 ¿Ole? Pues va a ser que si Y cofrecito Para ti Triki 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 ¿Me dejas moverme? Ok 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 Vale Y si pulso este Se reinician todos Pum Pues ya está Vale pues ya está Primer secretito Primera cueva Hecha Vamos a por más Bueno pues salimos de la cueva Y nos toca seguir explorando Ojo Mira Este no lo había visto Dame lloras Dame lloras de estos Me gusta O lloras Como queráis llamarlo Vale Y ahora tenemos varias zonas Tenemos Para subir por ahí O para subir por allí arriba Vamos a empezar por aquí Vamos a empezar por aquí Y vamos a ver Que vamos encontrando Yuhuu Bueno me saques esto Que vamos ahí Todos felices Todos happy Pero bueno Yuhuu No saca solo el paraguas Vale yo no puedo hacer nada Si yo por mi fuera No lo sacaría Pero Es que a ver Lo saca solo Y que hacemos Vamos despacita Coger la oruguita Pero no la cogemos Porque se va volando No llega Cuando está en el árbol No se llega Esto se acaba Se acaba por Por todos los lados Venga Ihh Uno de plata El de abajo Ya lo tenía Por cierto Nada Estos Estos que están por aquí A ver Tengo lo moradito Esto que da gusto Dame 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 Yuhuu Vale Aquí no hay nada Por lo que veo Nope Bueno pues aquí No hay nada Y aquí Hola Nope No 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 Bueno pues aquí No hay nada Vayamos a ver Al del fondo que había De hecho saltamos por aquí Chon 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 Mira Mira como he escalado por la montaña Increíble Espectacular Ojo Ojo Y esto es el mismo sitio Si no Tal cual Es el mismo sitio Si 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 Vale Si yo me voy Por aquí detrás Tenemos algo Oh no Mira lo que tenemos aquí Pam 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 Dame cosas Dame cosas Eso es Eso es Vale Uh llave de oro Me han dado por ahí Sao buena Papel 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 Vale Oye pues Ni tan mal ¿No? Pared grande de piedra Perfecto Vale Y por aquí ya No hay mucho más Ok Vale Y por aquí arriba Se puede seguir subiendo ¿No? Por lo que parece No Ya Epic fail Vale Me falta Me falta Me falta No Yo creo que ya hemos explorado todo el lateral Si Yo creo que si Vamos a saltar por aquí No me dejan Hay que volver Hay que volver chavales Bueno pues ya estamos volviendo Acabamos de bajar de ahí arriba del todo Así que vamos a seguir por estas zonas de aquí ¿No? Uf mira por ella y Cómo sale Es que hay muchas cosas en realidad ¿Esto qué era? Altar de la estatua de animal Ajá Vale Tenemos como Como un gato A ver que me está poniendo nervioso el animalillo Venga Para nosotros Un gato Va a ver Con cara Ok Uno Dos Tres Esto es como un conejo Y esto es como Como rollo O algo de eso Vale Y aquí de momento no se puede hacer nada Ok Más misterios Más misterios que nos van surgiendo Y todo esto al lado de casa Mira, 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 mira Atentos Buenísimo No tengo llaves de plata Voy a empezar a comprar Laves de plata o de hierro De estas a saco, eh Vale, 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 vale Mmm Interesante Vamos a ver primero esta zona de aquí Es que claro De repente hay tantas cosas por descubrir Y todo esto al lado de casa, eh Uf, como mola la presa esa, ¿no? Venga ¡Hop! ¡Hop! Buenísima Uh, ¿qué es esto? Uh, cuidado que nos caemos, eh A ver Juan, la secreta en construcción Pero bueno Hay un cofre ahí Pero ahí me voy a caer, ¿no? Lo de en construcción Es en plan por desarrolladores O O que esto es así, ¿sabes? No lo tengo claro Pero bueno ¡No! ¡Oh! Que no me caigo Espérate Déjame que te case, hombre No te vayas Ahí, gracias Vale Pensaba que me caía Pero no Y esto está en construcción Porque será Vete tú a saber Cuando lo actualizan esto Bien por el lore del juego O bien porque está en desarrollo en sí Bueno, en fin Nos vamos No se puede hacer nada, ¿no? No hay ningún tipo de ¿No? Que digas tú Toca este botón Y haces esto y lo otro No, no, no Pues no vamos No vamos a seguir explorando Se supone que por aquí A la izquierda Hemos visto La cascada Ahí arriba se puede llegar A subir Y no sé por qué Me da la sensación De que es por aquí abajo A ver Recordad que no sabemos nadar ¡Oh! Pero llegamos justo a tiempo Y esto que nos indican caminitos ¡Oh! Por ahí hay un camino también Vale Este arbolito Nada Ni un poquito Escucho un tintenear ¡Mira dónde hay uno aquí escondido! Pero bueno Joven eterno A casa Ya tenemos otro encontrado Pero claro Esto va por aquí Por aquí Por aquí Están los peces ¡Ay! Por aquí arriba Buena, buena Buenísima A ver ¡Oh! Venga Tienes que poder Por aquí Esa es Esa es Esa es Buenísima Buenísima Espera, coge esta ¡Eh! 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 Un felpudo ¡Demos un felpudo, chavales! Venga Vale, ahora sí Ahora sí Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Arriba del todo ¡Ole! Atalaya de no sé quién Y llaves Hay que comprar muchas llaves Esto se puede Es que me voy a tirar al agua Y me voy a ahogar Pero me da la sensación De que como que hay Atrevesa la cascada y hay algo Tengo esa sensación Pero bueno, da igual ¡Oh! Diario Cuaderno destrozado Ya ha pasado prácticamente un año Pero la última evacuación Casi ha completado La mayoría de la gente Ha logrado llegar al punto Más septentrional Para la extracción Sin embargo Gran parte de las regiones Están aisladas Así que para los pocos rezagados Que queden las zonas de marchitamiento He tenido que recurrir A las balizas de auxilio Para evacuarlos No sé qué más podemos hacer El consejo se ha disuelto Carecemos de liderazgo Intentaré avisar A la cuarta flota Para proseguir con la búsqueda Pero seguro Que no queda nadie Bueno, pues Yo me he quedado ¡Caraca! Vale Me ha ido una caja de oro Y allí será para bajar O hay que ir a la derecha Para ir a la izquierda A ver A la izquierda No sé si voy a llegar Pero a este sí llego Amigo Vale, vale, vale Llega, llega, llega Llega, llega, llega Uuuu Por un pelo Pero he llegado Buenísima 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 Uf, por un pelo Pero hemos llegado Dame cosas, dame cosas No me las tires, no me las tires Que eres muy de tirar cosas Vale Y ahora Ok, ok No me he quedado nada abajo, ¿no? Bueno, creo que por aquí arriba Ya no queda nada más, ¿no? No Vamos para abajo Que he pensado que para abajo Se va bien Eh, pero salta muchacho Que te caes al agua Que recuerda No sabes nadar Bueno, pues yo diría que Puedo darle aquí a la tela Vale Que está esto bastante bien Ya gestionado Toda la parte de arriba Vamos a ir un poquito Por la izquierda Pero yo diría que esto Ya está todo Bien apañado, ¿no? Sí, 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 sí Son oscuras No se escucha ni un ruido Todo va bien Yo un canto a la vida Que no se me va nada Para hacer un gemidito de Y ya está Vale, bueno, pues ya está Toda la zona de arriba explorada Así que nos tocará irnos A hacer la limpieza diaria De nuestro jardincito particular De nuestro propio mundo Y a partir de ahí Pues seguiremos viendo A ver qué tipo de emisiones Ah, quiero ir también Al barrio de los eternos Que hace mucho que no voy Y bueno ¿Cuánta gente tenemos? ¿Me pone el número de gente? Sí, tengo que poner Diez de diez Y nos pedían doce O sea que necesito más casas Construir ¿Puedo construir algo nuevo? La biblioteca ¿La biblioteca? ¿No teníamos ya construida La biblioteca? A ver Gestionar Edificios Panadería, florestería No, vale Pues hay que construir Una biblioteca Ok, ok, ok Y los jardines comunitarios O eso ya los No, jardines comunitarios Ya los teníamos Vale, pequeña casa A ver, posada tenemos una Panadería tenemos una Floristería tenemos una Centro de criaturas tenemos Tienda tenemos Jardines comunitarios tenemos Nos falta la biblioteca Ok ¿Qué digo yo? Que ya tenemos en Jardines y todo Vale, por aquí llega la gente Viene Ve todo esto Aquí tenemos estos dos negocios Mira, si me hubiese limpiado este Lo pondría aquí Y así más o menos Tengo zonas de negocios Vistas Pero bueno Como no Pues podemos poner este edificio Un poco así Como el que no quiere la cosa Y quiero construir una casa más Aquí Como el que no quiere la cosa Ahí estamos Vale Decoraciones Las decoraciones son un poco memes ¿Vale? Pero bueno Podemos Podemos poner Algo Que salga Hasta aquí Claro Caminitos De piedra En vez de tierra ¿No? Y vaya hasta aquí Vale Ya está Ya me he gastado toda en Jora Ya hemos disfrutado de la vida Listo Ya hemos decorado un poquito Que quieras que no Mira Plano de cafetería Bueno Ahora que me gasto todos los en Jora Me he dado la cafetería Pero bueno Claro es que esto es así Vas gastando y te van dando Vale Vamos por aquí ¿Qué nos das por aquí? Uh Abrigo de tejido Espera Espera Que esto no puedo evitarlo Vamos a quedárnoslo ya mismo Y ¿Dónde está la cafetería? ¿Dónde está la cafetería? Aquí ¡Pero la cafetería! Bueno, 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 bueno Un edificio nuevo para la ciudad Perfectísimo ¿Y la cafetería cuántos en Jora nos pide? No Esto no Mira Yo quiero hacer varias cosas Una En primer lugar Este Nos han dado Uf No sé cuál será más peligroso Una capa maravillosa Para la parte superior del cuerpo No lo veo ¿Y esta? La rampa de este juego ¿Sabes cómo te digo, no? Bueno, vamos a seguir con esto Bueno, en fin Bueno, en fin ¿Qué se le va a hacer? Sigamos Ya nos tocará algo Más acorde a mi gusto Bueno, aquí que tenemos Decoración 6 de 10 Eh... 4 más de decoración No tenemos en Jora Y 2 residentes más ¿Vale? 4 más de decoración Y 2 residentes de Jora Esto es lo que tenemos que hacer Me voy al jardín Y voy a ir limpiándolo Y ya veremos qué pasa luego Bueno, pues No me ha dado tiempo A terminar De hacer todo lo que tenía que hacer En nuestro... En nuestro sitio Arriba En nuestro mundito Pero bueno Vamos a volver a la camita Tranquilamente Vale, vete a la cama Vete a la cama Que te lo cuenta Corre, corre Pasa, pasa el día siguiente Y venga A ver Que este día Tiene que ser un poquito más prometedor Venga, va Nos queda un día más Para completar una de las misiones Que era dormir 10 días Con lo cual está bastante bien De momento tenemos biblioteca Hola cariño Esto es lo que está pasando fuera Resumen del día 50% de felicidad Y tenemos muchas cositas nuevas Ok De Joras Que no lo he visto Tenemos una Esta de mundo completa Vale Que nos dan por aquí Papelitos Muy ricos Muy fresquitos Venga Para decorar más casas Tenemos que poner varias decoraciones En Joras ¿Cuántos tengo? Por favor Gracias 526 Vale, vale, vale Tenemos 526 Y de hecho Deberíamos ir incluso Puede que a vender O algo así Uf, mira Por aquí van creciendo cosas Venga ¿Esta planta? Ramillete de holgura Muy bonito Hasta la sepultura Bueno No me dio tiempo A acabar lo del mundo Pero al igual Hoy no nos han dado Ninguna misión Que hacer en concreto Así que Alojamiento listo Biblioteca lista Flora y fauna Flora y fauna Únicas listas Ruinas listas Oh, sí, 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 sí Con esto me bastará La verdadera pregunta es ¿Qué debería hacer primero? No sé Decirme quién eres Y qué haces aquí Mi instinto me dice Sorpresas te da la vida Sorpresas te da este mundo Por ahí Oh, me pregunto Que descubriré Yo acabo de ir Si quieres te lo cuento Yo siempre digo Que no solo se trata Del viaje Sino del conocimiento Que obtendremos Por el camino ¿La zona nueva Esa que estaba Para construcción? Ah, sí ¿A qué esperas, Pies? Tenemos que obtener Conocimiento Hola Hola ¿Quién eres? No sé Hola Bueno, vamos Antes de hablar con nadie Pregunta del millón Ya tenemos Vale, tenemos una casa pequeña Tenemos Vale Tenemos hueco en Servicio En bienestar Vale, la biblioteca Es bienestar Vale, ok, 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 ok Está en paro ¿Pero quién es esta? Sí, Payas Payas, Payas Uh, bienestar Loco O sea que esta va a ser La bibliotecaria, ¿no? ¿Y dónde se ha ido? Dice en paro A ver Vamos a ver si yo lo entiendo Si yo voy a la biblioteca Le doy a asignar No está la Payas Payas estas, ¿no? Lo de que tienen puntito verde Son todos, ¿no? Ok A ver Trabaja en el centro de crianza La Malachi Pero porque esta era guay, ¿no? La Malachi no era guay con... Con el tema de... Si, ¿no? Bueno Pues la metemos aquí Si es guay con eso La metemos aquí ¡Hola, Majo! Bueno, pero vienes estornudando Eh, ¿cómo era? Ah, sí Hola, colega Así como se saluda aquí la gente ¿Verdad? Bueno, venga Múdate, venga Que necesitamos dos más Este es más de alimentación Vale Te metemos en la casa pequeña Espera, caray Eh... Sobre ti Asignar Esto me gusta hacerlo casi más así De esta manera Gestionamos Gestionamos esto Es de bienestar Vale Biblioteca Le damos aquí una fichita Perfecto Y... A ver Venta la biblioteca, hombre ¡Qué locura! ¡Qué locura! Aquí Asignar Senens Sen... Senaka Senese Como te llames El caso es que... Te ha tocado Vale Bien hecho Me faltaba alguien Aquí ¡Hop! ¡Hola! ¡Cielo santo! Un comité de bienvenida Es perfecto Si estoy de visita Porque... Vale, es que sí Que te mudes No tiene nada de alimentación Esto es servicio, bienestar y producción Servicio, bienestar y producción No tienes casas libres A ver, dame un segundo Que no tengo todo que hacer Gua con una casa, ¿no? ¿Están todas las casas? No, no, no Claro Le decía yo Vale, vale, vale Vale Vamos Vamos a... Vamos a... Vamos a, eh Ficha Decoración Vale Dos son compañía De hecho Jardines No A ver Ven aquí Te mudas Servicio, bienestar No ¡Dios santo! ¿Quieres meterla ya en la casa? Te está costando mudarte, eh Gracias Vale Servicio y bienestar Pues venga Pues venga Servicio Ahora Listo Tenemos A ver que lo he mirado Vale, tenemos a 13 personas ya Con la misteriosa que ha venido Tenemos 6 de 20 en plan decoraciones Y tenemos que meter algo más de decoración Así que... Macetero flores ¡Ulo! Lo que pasa es que esto que saca así de cartón-piedra ¿Dónde está la flor? Mira Yo creo que esto por aquí viene bastante guay, ¿no? O sea, en plan... ¿Esto no se puede girar? ¿No me deja girar? Ah, sí Ahora Vale Yo que sé cómo va a quedar Voy a poner una aquí Y... Pero si estos son plantas de nada Dentro no puedo, ¿no? Y por aquí me cabe alguna Venga Una farola colgante Aquí Las farolas colgantes por aquí Que queda como bonito, ¿no? A lo largo del camino Mira Un par de farolas colgantes ¿Hay más farolas? No Pues venga Vamos a poner otra por aquí Ahí Y la última Déjame colocarla por ahí, hombre No seas así Bueno, está como un poco pegada Pero... Pero vale Venga Flores colgantes Perfecto Vale, ya tenemos 13 de 20 Y un banquete Un banquete Que lo vamos a poner... Así Para... Bueno, es que estos son bancos Ya están por ahí Esos ya son bancos Que están por ahí Pues mira Vamos a poner uno aquí Así En mitad del... ¿Dónde está mirando el banco? Para allá Vale, vale, vale Mira aquí en mitad del camino ¡Pam! Para que la gente que vaya viniendo Se vaya sentando Y otro aquí Para igual Este va a ser así Uf, que me dejan ponerlo como muy lejos, ¿no? Y claro, tan lejos no me mola Pues este así Para ver a la gente que viene Vale, yo creo que con esto ya hemos hecho Por lo menos otro hito completo Estos, ¿no? A ver Vale Ya lo tenemos Pues sí, sí Todo listo Vale Se supone que la ciudad la tenemos toda completa Eh... Todos los objetivos completados Así que ni tan mal, ¿no? Vale, pues ya está Perfecto Y ahora vamos a ver si encontramos ¿Y a ti qué te pasa con la vida? A ver, tú Madre mía La he liado bastante bien ¿Lo hueles, verdad? No Si me traes un groupie de relajación Al menos lograré contrarrestar un poco el pestazo ¿Qué es un groupie de relajación? ¿Vas a ocuparte tú? Genial Toma No sé qué es un groupie de relajación Si encontramos un groupie de relajación Se lo traemos ¿Un groupie de relajación? ¿Qué será un groupie de relajación? Yo necesito un... O sea Un... Un... Un algo que me diga Vamos a guardar partida Ya que estamos aquí Eh, un algo que me diga Una guía, ¿no? Que me diga dónde están las plantas Qué son, cómo son Qué hacen con la vida Porque aquí no hay una guía de esas, ¿no? Bueno, tenemos un groupie de relajación Eh... Por cierto, hay que hacer movidas con los... Con los eternos Recoge una cosecha de los jóvenes eternos Y contrata a un joven eterno Vamos a irnos de los eternos A lo mejor se nos va un poco ya de madre esto Pero vamos a intentarlo Ojo, que le da a obtener Vale, vale, vale Ojo Diseñador de aldea Completados uno de uno Le da a obtener Que no me había fijado Que se podía darle a obtener Acabo de venir de la isla de arriba Bueno, 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 bueno Escucha, que tenemos todo esto A tope, variedad Titi, tititi, tititi Vale, vale, vale Pues ya está Hemos obtenido todo eso Que no sé si se puede obtener Cosas que vamos descubriendo poco a poco ¿Y qué nos has dado? Pero por qué... Bueno, en fin Venga, vamos Vamos Al final me convierto en mujer Venga Vale, completa cinco partes Vale, vale, vale Vale, ok, ok, ok Bueno, vamos a... Vamos a coger todo esto, loco Pero bueno Increíble Creo que algo se ha escondido por ahí Pero bueno Vamos a buscar al Menda este nuevo Vale, ¿es ese de ahí? Sí, sí, sí Tiene toda la pinta A ver ¿Qué ocurre contigo? Detente Oh Eres de la raza Aerum No he intentado... A ver No he interactuado mucho con lo de tu especie Desde que os dispersó la calamidad Tenemos que hablar ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Qué haces con tu vida? Podrías aprender muchísimo de ti Ay, 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 ay ¿Dónde están mis modales? Creo que lo normal es presentarse Bien, bien Me llamo Palas Muy bien, Palas Soy un erudito viajero He estudiado las ruinas antiguas Con la esperanza de descubrir tesoros Y descifrar sus secretos Mike ¿Qué nombre más interesante de... Pues además pregunta mi nombre, ¿no? Vale Para alguien de la raza Aerum Ya, claro Te voy a hacer llamar paella Bueno, hemos hecho un intercambio de cortesía ¿De qué deberíamos hablar ahora? Tus orejas Tu cola ¿Tiene cola? Tu cola Qué mala educación Nuestras colas nos ayudan a mantener caliente... A mantenernos calientes en invierno Ah... ¿Por qué no hablamos de tu cola? ¿Cómo te hablo yo de mi cola? Je ¿Nunca habéis visto a un ser como yo? Supongo que no Entiendo en consecuencia la inconsistencia que ha sido tu pregunta Soy un beastan y todos tenemos estas orejas y una cola como esta Vale, eres como un Grendly pero en plan grande Perfecto Ah, vale ¿Qué estabas haciendo? O sea, porque esto es mío, ¿sabes? Lo estoy reestructurando yo Entonces me considero un poco el cuidador de todo ello ¿De verdad quieres saberlo? No, estoy empezando a arrepentir Por lo contento que te pones ¿Seguro que tienes curiosidad? No, 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 no Me he arrepentido, no quiero, no quiero Que no te dé vergüenza Sí, 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 sí No quiero preguntar Ven aquí, te voy a enseñar lo que he descubierto Ya está La zona esta de construcción Ah, pues no Si estoy en lo cierto hay una cueva detrás de este muro Eso me interesa, sigue hablando Apártate un momento ¿Qué vas a hacer? A ver si mi olfato para el conocimiento está en lo correcto Se nos hace de noche Madre mía ¿Que le has pegado un puñetazo a eso o qué? Oh, lo sabía Un trabajo increíble Me he superado a mí mismo Ha sido muy emocionante Ah, que sí No Si no te importa voy a explorar más por mi cuenta No hay forma de saber que se oculta dentro Y si te falta sentido del olfato y el oído No sería prudente que entraras ahora mismo Te avisaré cuando sepa de qué razón es segura Tira para adentro Que susto me ha dado Digo, quién es Vale, pero Ajá Escucha, antes de que me avises Hoy está radiante de mí Sí, como hace un momento Ya, eso ha quedado un poco raro Vale Vale, o sea que de momento Hasta que no me hagas el puente Nasty de plástico Ok ¿Algo que hacer aquí? A ver Por aquí abajo Ulu, ulu, ulu Que se va al fondo del todo Tú Interesante Vale De momento Nada Ok, ya veremos a ver Qué nos dice a la mañana siguiente El tío este Vámonos Tengo que tener que entrar Con el que es eso de que En fin O sea Cuando no sea peligroso Me dice Bueno Vamos Bueno, yo creo que ya por hoy Suficiente Vamos a dormir Vamos al capítulo siguiente Pero O sea Al día siguiente Capítulo no Al día siguiente Pero yo creo que con esto ya Nos despedimos Pues desde aquí Desde el puente A ver Fotografía Eh Quita la entrada Ah Sí Tengo el ratón ¿Puedo quitar el ratón? Lo malo es el ratón Si no fuese Uh Uh Espera, espera Espera, espera Si yo me pongo aquí Y agua así para abajo Perfecto Bueno, pues desde aquí Es que estoy enredando Cosas mías Sí Y si me voy a Vale, da igual Venga De aquí nos despedimos Que me estoy enrollando mucho Eh Hemos avanzado bastante Tenemos todo bien curiosete Tenemos a un tipo En el cual nos ha metido En una cueva Que ya veremos a ver Que nos cuenta El día siguiente Tenemos todos los objetivos Más o menos cumplidos Y a partir de ahora A ver que novedades Se nos vienen Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao